Música Pídenle a algunos que este asunto humano con nombres, apellidos y lamentos no lo traten las hojas de mis libros no la de la escritura de mis versos dicen que aquí murió la poesía dicen algunos que no debo hacerlo la verdad es que siento no agradarles los saludo y les quito mi sombrero y los dejo viajando en el parnazo como ratas alegres en el queso yo pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy de carne y hueso por eso se apalean a mi hermano con lo que tengo a mano lo defiendo y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos sobre los crueles sobre la soberbia pero el castigo de mi paz furiosa no amenaza a los pobres ni a los buenos con mi lámpara busco a los que sufren alivio sus heridas y las cierro y esos son los oficios del poeta del labrador y del picapedrero debemos hacer algo en esta tierra porque en este planeta nos parieron y hay que arreglar las cosas de los hombres porque no somos pájaros ni perros así cuando ataco a los que odio o cuando canto a todos los que quiero por eso se apalean a mi hermano con lo que tengo a mano lo defiendo y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos sobre los crueles sobre la soberbia y caerá sobre los inhumanos sobre los crueles sobre la soberbia y caerá sobre los inhumanos sobre los crueles sobre la soberbia sobre la soberbia Gracias por ver el video